... Venimos de la empresa Bitibip, que es la que nos llena de satisfacción, no me voy a decir orgullo también, porque si no repetiría una frase muy hecha, empatocinar este ciclo de charlas científicas en esta ilustre escuela politécnica, de la que yo formo de parte hace unos cuantos años. Bueno, yo me llamo Pablo Loste, trabajo aquí en Bitibip desde hace como cosa de un año, más o menos, y desde el principio nuestra filosofía fue trabajar con Python, eso fue una de las, no premisas, sino una de las facilidades que nos encontramos. Al principio no parecía tanto, porque no era algo tan conocido, pero luego para nuestros desarrollos desde luego lo hemos visto como algo de, no de vital importancia, pero desde luego a lo que nos hemos adaptado muy bien. Como no teníamos que dar un título y se ha quedado un poco en el limbo, eso de qué título va a dar Bitibip o qué charla va a dar, pues vamos a intentar dar unas pinceladas de lo que hacemos nosotros en Bitibip. Vamos a hablar de Machine Learning y de algoritmos predictivos y adaptativos, un poco en el camino de sistemas de recomendación y también en reconocimiento automático de imágenes. Nada, unos pequeños ejemplos de OCR, de reconocimiento de caracteres. Quizás me estoy adelantando mucho, pero es que también está habiendo algún retraso. Bueno, esto es también porque es parte de nuestro stand que está ahí fuera y lo hemos tenido que utilizar. ¿Es este? No, no es este. No, no es este. No, no es este. ¿Has abierto ya? ¿Qué más ha hecho? Está bastante castigado este portátil. Cantidad de fallos técnicos. Sí. No, sí, sí. Sí, sí. Bueno, así desde luego estamos alargando más la pausa entre charla y charla. Bueno, a ver, un poco para acompañar y es un pelín más a menos, perdón. Bueno, nosotros somos fabricantes de software de Big Data. En el cual utilizamos un modelo híbrido de inteligencia artificial en el cual aplicamos para hacer esas predicciones. Si podemos, mostraremos algo de ciertas cositas que hemos aplicado para un cliente. Si no se ven las vistas en pequeño. Esto pasa en cosas ajenas y en las mejores familias. Yo tengo libre office, no sé si se va a descogeringar mucho, pero a lo mejor mejor que esto sí que es. Bueno, pues lo intentaremos hacer un poco a pelo, acordándome de lo que había. Había un pequeño apoyo de imágenes para que no fuera tan enfaragosa la charla. De hecho, que esté marcado en el ciclo de charlas científicas o técnicas es casi, no anecdótico, pero desde luego que me perdone aquí si va a haber gente muy técnica o profesores míos. Incluso, bueno, yo estudié en telecomunicaciones y sigue habiendo gente muy buena en la parte teórica de fundamento y de bases de algoritmos adaptativos, de algoritmos predictivos, de algoritmos inductivos que van de lo concreto, del caso concreto a lo general y sobre lo que hay que desde luego tener mucha base matemática y técnica, no ya solo de programación. Pero bueno, vamos a intentar comprobar cómo en Python es bastante fácil manejar muchas librerías, muchas herramientas que nos van a permitir cacharrear y hacer ejemplos o por lo menos intentar llegar a objetivos que son, o que suenan un poco de, no de ciencia ficción, pero que suenan un poco lejanos y que básicamente consistirán en hacer que nuestros programas funcionen solos, que mejoren solos cosas que nos está pasando ahora, por ejemplo. Es decir, poner a trabajar al ordenador con una serie de elementos externos de datos que conseguirán que todo vaya de una manera más eficiente o una manera un poco más concreta a una solución que queramos nosotros tengamos en mente. Es una llamada... Es una llamada... Es una llamada... Es una llamada... Bueno, así de paso veis el título que no está ni siquiera en los folletos y que nos dieron a nuestra lección y que lo fuimos ampliando y a veces modificando porque nos planteamos y qué mostrar de lo que hacemos nosotros que lo que hacemos nosotros en principio tiene mucho de I más D en el sentido de prototipado, nosotros planteamos los problemas no como problemas o como clientes sino como retos algo que dé una solución a una empresa y que dé una solución a nosotros en el hecho de mejorar o de intentar avanzar en aplicar algoritmos que en principio no somos expertos que hemos oído hablar alguna vez en la facultad o en algún paper pero en algún artículo pero que no hemos conseguido tener algo en nuestras manos con lo que poder trabajar entonces nos ocurrió dar un par de ejemplos de lo que nosotros hacemos entre comillas porque queremos llegar a implementar un elemento autónomo una especie de departamento de gente de sistema de computación que nos consiga hacer algoritmos generales como para que lo podamos aplicar a cosas que necesiten de ese know-how de ese saber hacer en cuanto a clasificar reconocer caracterizar cualquier dato en crudo que nos venga como antes hemos visto a la chica Stalin que sacaba una serie de datos que desde luego no nos interesaba conocer en detalle todos pero las premisas es eso los datos no es información los queremos trasladar información la información no es conocimiento todavía falta un paso para llegar a eso y con una vez que tenemos el conocimiento y que sepamos trasladar a las máquinas a nuestros programas como funcionamos nosotros que nosotros con 6 meses desde luego no sabemos hacer poco más que llorar y pedir alimento y en 6 meses un programa vamos a intentar que consiga hacer un poco más pero desde luego le va a costar un proceso entonces se ve se va a ver así como con la siguiente bueno esto es el vídeo el vídeo se va a poder ver no bueno aquí se supone que una especie de vídeo que vamos a tener proyectando de todas maneras en el stand fuera todo el rato no va a haber nada especial que veáis sino un poco los módulos donde nos movemos un poco la aparte de Big Data o departamento de IMAXD donde estamos trabajando pues también hay soluciones de ERP de procesado de empresas un poco más del día a día nosotros Python no lo utilizamos para todo está claro intentamos ampliar sus funciones o sus programas para todo lo que podamos llegar pero cuando vas a tener que hacer una página web o vas a tener que programar en PHP o en HTML pues es que yo tampoco estoy yo muy metido no vas a poder realizarlo habrá herramientas que sí y habrá un intento de llegar a que el núcleo de las operaciones de algoritmias sea siempre con Python bueno como a manera de índice aquí presentamos lo que vamos a ver a partir de ahora en esta charla hablaremos de Machine Learning qué significa esto o cómo lo podemos traducir porque la traducción directa de máquinas aprendiendo o aprendizaje de máquinas se queda un poco difuso hablaremos de conceptos básicos y aplicaciones ya os voy avanzando que esto tampoco es nada del MIG ni de ciencia ficción que ya lo estamos viendo en los anuncios que nos ponen en Gmail que sean orientados a lo que nosotros hemos hecho después del conveniente espiado de correos electrónicos porque utilizamos lenguaje Python o cuáles son las virtudes o las cosas buenas positivas que tiene para estos tipos de algoritmos una serie de librerías que algunas ya nos no las han adelantado muchas otras conoceréis y luego los dos ejemplos inteligencia colectiva que básicamente son sistemas de recomendación cuando hay una página web normalmente de e-commerce que mágicamente y sabiendo datos de entorno y datos tuyos te va a poder recomendar o te va a poder decir o publicitar algo que te conviene a ti con un método que es uno de los métodos más básicos el de vecinos más cercanos KNN y en visión artificial que bueno que es reconocimiento de caracteres que eso es algo que todo el mundo ha podido ver desde en un garaje cuando le leen la matrícula o cualquier otro tipo de aplicación con una técnica que se llama Support Vector Machines que también es de las más básicas antes de empezar a aburrir que seguramente ya lo haya empezado a hacer pues me decidí a poner una serie de fotos para intentar ubicar y bajar al suelo el tema he puesto esto que además ahora se ve en pequeño además en blanco y negro y que muchos preguntaréis ¿qué es eso? no sé la podría lanzar al aire la pregunta esto aquí es una trilladora si hubiera puesto de las actuales que son una especie de camiones que van por ahí que son cosechadoras trilladoras que lo hacen todo seguramente no se hubiera tratado lo que yo quiero sacar aquí la punta que quiero sacar aquí de esta imagen que es que esto de Machine Learning lo íbamos haciendo 50.000 años o yo que sé los años que íbamos segando y sacando extrayendo la paja o sea el grano de la paja es decir nosotros queremos llegar a algo que ya existe de ahí que no es exactamente Data Mining lo que estamos presentando aquí porque Data Mining es un poco es lo que engloba es la carcasa y una parte de ella es Machine Learning si hubiera puesto una foto de una mina sería muchas veces el hecho de ir a picar sin saber que nos vamos a encontrar pero en esta acción que hacían nuestros abuelos tampoco hay que irse mucho ahora también la harán pero con un tractor algo mucho más grande lo que estamos intentando hacer es algo que ya sabemos que existe que es una semilla que es un grano que va a estar pero que lo único que tenemos que hacer es reconocer bueno primero caracterizar es decir saber qué es qué es lo que estamos buscando ya lo sabemos de antemano después separar de datos que también podrían tener valor pero que para esta aplicación en concreto como podría ser hacer pan luego es mucho más valioso el grano que la paja y tener una máquina que eso lo que nos importa es que cada vez haya más datos de entrada o más volumen de elementos para poder llegar a ese resultado entonces nuestro algoritmo sería esta máquina nosotros no seríamos estos hombres cosechando desde luego y la idea sería eso pues conseguir tener una salida que ya tenemos que ya existe que nosotros lo único que hacemos es reconocer y clasificar automáticamente ya nosotros de por sí lo hacemos por medio de una máquina que trabaje sola trabajada sola también cuando se ponían a buscar oro con un cedazo o con un plático que hay aquí que tienen pues en principio no hacían nada más que servirse de una herramienta para conseguir sacar algo con mucho más valor del conjunto bueno y Python desde luego va a favorecer mucho esto y esta también la puse un poco esta transparencia porque todo esto de Machine Learning lo llaman un poco como la nueva agricultura informática es decir nosotros tenemos un sustrato como va a ser una serie de algoritmos tenemos unas semillas que son los datos y lo único que vamos a hacer es que trabajen ellos solos tan sencillo y tan complicado como que trabaje una máquina sola claro en última instancia inteligencia artificial es eso es tener un robot que por su propia cuenta y riesgo vaya aprendiendo una serie de tareas que nosotros le digamos de antemano entonces lo que acaba de comentar antes no tienen el mismo valor o por lo menos es distinto lo que tenemos que hacer es clasificar caracterizar ¿dónde se ubica todo esto de Machine Learning? pues eso de ciencia computacional que si lo lanzas al aire pues cada uno puede interpretar una cosa pues desde lo que hagan los científicos japoneses hasta teorías avanzadas del MIT pero si lo ubicas es simplemente eso mecanismos informáticos de la inteligencia artificial ¿y qué es inteligencia artificial? pues conseguir un objetivo simple y llanamente o sea con una serie de elementos externos conseguir un objetivo el que sea con el ejemplo que más os guste técnicas relacionadas o ¿qué otra manera hay que llamar a Machine Learning? pues aprendizaje inductivo y análisis predictivo es decir vamos a poder predecir una serie de comportamientos con algo que ya veíamos de antemano generalizando si antes ha pasado esto ahora vamos a poder saber si algo es parecido que va a pasar algo parecido y el aprendizaje inductivo que es un poco más complicado a lo mejor a definir pero que viene a significar lo mismo cuando nosotros sacamos algo general de algo concreto y el ciclo va a ser siempre este caracterizar es decir primero de antemano intentar saber qué es lo que nos vamos a encontrar clasificar cuando ya venga todos los datos en este caso en bruto intentar separarlos automatizar ese proceso que se haga de una manera automática que nosotros lo dejemos ahí lanzado y que no tengamos ni que vigilarlo en principio y la supervisión que venga después la optimización decir bueno de verdad hemos conseguido lo que queríamos o vamos a tener que modificar según qué cosas o decirle cómo modificar intentar hacer que la máquina pues sea lo que nosotros hacemos desde que nacemos intentar aprender mejorar más según tenemos más información cómo aprendemos un idioma pues hombre hasta que no nos hable o hasta que no leamos algo de ese idioma difícilmente vamos a poder aprenderlo por nuestra cuenta así por ciencia infusa lo mismo va a pasar con un programa o con un algoritmo de Machine Learning interpretar datos pues qué procesos vamos a necesitar interpretar datos pues aquí ya vamos adelantando aplicaciones pues estos algoritmos han venido desde que la gente se propuso pues yo que sé conducciones automáticas intentar reconocer imágenes todo lo que signifique hacer lo que ya hacemos nosotros ahora mismo ahora mismo me estáis escuchando pues que me estáis reconociendo la voz me estáis viendo porque estáis reconociendo imagen bueno pues en todas esas aplicaciones se puede utilizar Machine Learning y lo que pongo aquí del 90% de los datos existentes se han creado en los últimos dos años es decir cada dos años creamos un volumen que es igual al 90% total de todos los datos que teníamos antes ¿por qué? pues porque ahora tenemos una cosa que es un smartphone en el bolsillo en el que tenemos desde localizaciones fotos, imágenes todo tipo de datos multimedia que no simplemente necesitamos colgarlos en internet sino que existen y vamos a poder meterles mano cuando queramos pero de eso desde luego de todo lo que generamos como datos no va a ser nada útil sino solo lo que necesitemos aquí volviendo un poco a las imágenes para no seguir aburriendo ni haciéndolo esto tan pesado nosotros estamos aquí aunque aquí se vuelve a definir lo de Big Data esto por supuesto extraído de internet no lo he hecho yo este sí un poco de hecho se ve que lo he hecho yo porque está aquí un poco mal esto ha debido ser la última la última versión bueno pues esto también es inteligencia colectiva yo me sirvo de algo que han hecho de antes y que me viene muy bien para englobar el tema datos conocimiento aprendizaje aquí en medio nuestros algoritmos pero es que aquí en medio estamos nosotros aquí en medio está un perro aquí en medio está una ballena aquí en medio está un pájaro que recibe datos estímulo que tiene un conocimiento y que aprende a partir de eso no es más que lo hemos tenido enfrente toda la vida cuando nos poníamos a aprender programación ¿cuál era la visión clásica? ¿qué es lo que íbamos a hacer? haciendo programas pues bueno pues vamos a tener unas entradas vamos a hacer un programa pues para que luego me filtre una señal para que meta datos en una base de datos pues para que haga cualquier cosa o para que saque una pirámide con numéricos como cuando hacía las primeras prácticas de programación ¿no? pues hazme una pirámide con letras de la A a la Z o hazme la serie de Fibonacci por ejemplo pues vale pues eso es tener de antes unos números y tener una salida ¿qué vamos a hacer con Machine Learning? un momento un momento pero si ya tenemos la salida por ahí ya tenemos por ejemplo la palabra vaca ya la tenemos ya sabemos que se llama vaca que hay una serie de sonidos de frecuencias fundamentales de volúmenes etcétera en los que se reconoce que nosotros vamos a decir vaca eso está como salida está como entrada y lo que nosotros vamos a tener que implementar va a ser un programa que traduzca eso eso es la visión de Machine Learning hemos intentado hacer un trasvase que parece que ahora funciona un poco mejor bueno así de paso se ve un poco más claro por cierto pararme pararme por favor si alguna cosa no entendéis alguna cosa la veis un poco más extraña de lo normal como el público de todas maneras en estas charlas tampoco sé a quién va dirigido o qué base tiene pues he intentado hacer un estado del arte a lo mejor un poco más grande de lo que se necesitaría pero bueno más vale que hable de cosas que se puedan entender y luego aplicar investigando cada uno que eso es un poco la filosofía de Python Python tiene que ser algo fácil de cacharrear y de utilizar para que luego todas estas informaciones todos estos conocimientos algoritmos etcétera etcétera que puedas buscar tú por tu cuenta los puedas utilizar por eso hablo de cosas más generales ya digo que no voy a hacer una clase matemática pero bueno lo que sí que voy a decir es generalizar que es lo que nos vamos a encontrar siempre y voy a intentar poner ejemplos para que sea un poco más liviano siempre vamos a tener algo para entrenar es decir siempre vamos a tener pares de datos que van a estar relacionados unos con otros pues en el caso de OCR como veremos luego vamos a tener una serie de conjunto de datos que me va a decir que si en esta malla están sombradas ciertos tipos de o tienen más valor ciertos tipos de datos en esa malla es un 0, un 1, un 2, un 3 ejemplos de antes de antemano eso es lo que vamos a tener que buscar de antes vamos a tener que filtrar o vamos a tener que rebuscar en internet o donde sea o a partir de información que tengamos ya la función objetivo es lo que hacemos nosotros ya de por sí lo que tenemos ya nosotros programado después de aprender que eso era un 1 o eso era un 2 es decir una función objetivo que es la ideal que es la que siempre siempre bueno siempre no a veces va a haber problemas pero siempre si funciona como tiene que ser nos va a poder dar una salida que es la que siempre vamos a encontrar para esas entradas el espacio de hipótesis todas las posibles funciones que puede clasificar el algoritmo de aprendizaje bueno pues vamos a tener una serie de posibilidades para ese en el ejemplo de antes para ese 1 desde luego para reconocimiento de lenguaje o sea perdón de escritura pues va a haber distintos tipos de unos va a haber distintos tipos de datos que van a pertenecer todos a una misma clase bueno pues eso será el espacio de hipótesis va a haber clases que van a ser siempre verdaderas o falsas si estamos reconociendo mesas pues fotos de mesas siempre van a ser mesas fotos de sillas nunca van a ser mesas y cosas intermedias pues puede haber un poco más de más de problema y un algoritmo de aprendizaje que es lo que vamos a buscar es algo que se aproxime al ideal a la función de objetivo a partir de un set de entrenamiento van a ser un montón un montón de datos que cuantos más mejor bueno luego veremos hay una serie de premisas en principio si que importa más la cantidad de datos que tengamos de antes que como sea de bueno el algoritmo pero con una serie de peros hemos visto el entorno que va a tener de común siempre estos programas pues vamos a ver un poco que vamos a tener que hacer siempre que queramos aplicar a un algoritmo de machine learning a nuestros desarrollos propios recolectar datos en crudo pues eso está claro que lo que nos ha explicado antes la chica hasta por poner un ejemplo es empezar a recolectar correos de la gente pues bueno eso puede ser más o menos ético pero lo que vamos a hacer en principio es poder tener una serie de técnicas en Python hay muchas de scrapping de sniffing estas que llaman de poder recolectar pues en el caso de temperaturas pues vamos a poder tener todas las temperaturas del mundo en cualquier instante con cualquier portal que nos dé esa información luego el dato sucio el dato que cuesta el paso que cuesta que es el procesar esos datos e intentar meterlos a una variable que sea x igual a una lista de datos porque vale tenemos una imagen pero luego habrá que pasarla a una serie de valores numéricos y tendrán que ser además coherentes con todo el resto del proceso que vamos a hacer si es una celda si es un array si es un vector si es un set siempre va a ser lo mismo con las mismas dimensiones o por lo menos que tengan que ver entre ellas este es desde luego lo más enfaragoso y lo que más cuesta y en lo que siempre nos damos más cabezazos y en lo que hay que tener más cuidado el análisis de datos de entrada lo pongo ahí porque muchas veces simplemente viendo que hay una serie de datos que son positivos negativos que existen no existen vamos a poder empezar a desbrozar empezar a caracterizar la programación del algoritmo pues bueno pues está claro que es lo que nos tocará hacer en Python el entrenamiento será cuando cebemos al programa con todos los posibles datos de ejemplo que tengamos todos los que podamos y más datos balanceado ¿por qué pongo balanceado? pues porque tiene que interpretar para una serie de clases si tenemos diez números por ejemplo pues más vale que esté repartido entre todos esos diez números que vamos a tener o diez clases distintas los ejemplos de entrenamiento que tengamos si hablo de eso hablo también pues de por ejemplo en reconocimiento de voz pues más vale que tengamos representados en esos sets de entrenamiento pues datos referentes si tenemos reconocimiento de palabras clave pues todas esas palabras con el mismo tipo con la misma cantidad de datos etcétera el test del algoritmo que será simplemente comprobar con una serie de tasas de error si ha salido lo que de verdad queríamos la optimización que va a ser pues mover cacharrear cambiar una serie de parámetros para que funcione mejor aplicaciones bueno pues aplicaciones como he puesto ahí un poco los ejemplos más comunes para de ahí intentar sacar ejemplos más precisos de lo que puede ser en robótica en robótica es inteligencia artificial en todo su esplendor nosotros vamos a intentar programar el cerebro de ese robot que a lo mejor haga una cosa una acción en concreto biocomputación en biocomputación están saliendo un montón de aplicaciones de machine learning sobre todo las más famosas son las de caracterizar el ADN humano con eso están probando hasta qué punto son buenas estos algoritmos porque si tenemos en cuenta que el ADN humano a lo mejor tiene unos cuantos millones de cadenas y de genes etcétera y de datos que desde luego no va a ser un set de 8 por 8 características o datos va a ser bastante mucho más amplio y es con lo que están probando y están consiguiendo bastantes avances en algoritma de machine learning biometría y reconocimiento de patrones biométricos desde el reconocimiento de la tasa del pulso de la señal de electrocardiograma hasta reconocimiento de imagen de caras de voz todo lo que nos podamos imaginar que puede servir para seguridad puede servir para diagnóstico etcétera etcétera en redes sociales ¿en qué se aplica? pues en redes sociales vamos a tener muchos sistemas de recomendación o sistemas encubiertos de recomendación por así decirlo que es un anuncio que no le vas a hacer mucho caso vamos a tener también recomendación de gente afín a ti de gente que te puede interesar seguir más o menos etcétera en principio lo único que se ve o lo que está más claro es que vamos a tener anuncios que nos van a dar la tabarra y que nadie sabe por qué conoce lo que a nosotros nos gusta y va a ser demasiado directo por así decirlo pero hay también muchas y es en donde desgraciadamente por así decirlo hay mucho más negocio y en e-commerce pues que veremos un ejemplo que van a ser pues esos mismos sistemas de recomendación ayudar una ayuda para que sea un poco mejor la elección de un producto o la elección donde dentro de ese producto pueden venir viajes pueden venir bienes ropa etcétera etcétera desde luego bastante diverso y amplio las maneras en las que lo podemos en las que nos podemos encontrar el machine learning yo me acuerdo que la primera vez que vi Python en una presa fue el informático de turno que haciendo un programa de reconocimiento de voz en el que teníamos 200.000 parámetros no 200.000 pero sin exagerar 15, 20 que pueden parecer pocos pero había muchas combinaciones para poder realizar entre ellos pues al chaval se le ocurrió decir bueno pues un momento el core del programa está programado en C pero dijo si queremos optimizar esto vamos a tener que hacer una serie de combinaciones y habrá que hacer algo en línea genética habrá que intentar hacer una serie de pares de datos y intentar sacar los mejores entre esos entonces yo dije bueno no sé ni qué es Python no sé ni qué es algo en línea genética no sé de qué me estás hablando no si es parecido a MATLAB pero claro yo decía pero parecido a MATLAB pero MATLAB es algo casi académico está anquilosado un poco en la universidad y además no se puede conectar a otra cosa no se puede integrar en ningún otro desarrollo no no pero que esto sí por línea de comandos y ya veréis como lo dejamos corriendo esta tarde y mañana y oye y fue llegar al día siguiente y tener los resultados optimizados de los parámetros en una tarde y dijimos pero bueno y esto y lo empezamos a ver ah pero pero que no es como MATLAB sí sí no tienes ni por qué declarar antes la variable ah coño bueno y esto y esto y lo otro y empezamos a decir ah pero se llama esto así la función sí 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 pues desde el import que antes tanto te quejabas pero es verdad pero en el fondo import para importar o sea le faltan dos letras para que ya sea en español incluso hasta el if que bueno eso si tienes que programar vas a tener que pasar por ahí hasta el return hasta si algo está en una lista de decir si esto y esto o sea es que no puede ser más directo entonces si te vas a poner a programar pues que te diría yo una red neuronal con tres o cuatro capas intentar hacer a la vez un algoritmo de super vector machines uno de tal uno de cual otro de cual más vale que sepas cacharrear fácil y rápido esos parámetros de esos programas no te digo ya que estén programados ya que también porque va a haber muchas librerías que te dejen ya prácticamente en una línea hacerlo todo pero más te vale que no tengas que pensar ni tipado de datos ni la manera en que es más fácil encontrar una cadena de caracteres dentro de otra no sí pues que la prueba sí existe funciones incomparadas a su manejo pues aparte de de que cualquier variable que tengas le pones un punto y aparece una función para hacer dentro de ella ordenar extraer los máximos los mínimos todo eso ya está dentro de la variable no tienes que tocar nada más bueno pues desde luego ventajas miles en ese sentido por no decir que los arrays que al final van a ser listas de datos es el pan de cada día de Python y desde luego lo optimizaron para que se pueda se pueda cacharrear fácil no así las matrices pero bueno luego hablaremos de eso que podamos extraer una gráfica rápido pues también y lo necesitamos porque queremos ver si oye de verdad está separando bien este clasificador entre este parámetro y este pues si empieza a ver una risca de datos más vale que me lo saques una gráfica por si no va a ser muy difícil y que además múltiples paráigmas de programación admitidos es decir que como es tan sencillo entre comillas no hace falta tener un entorno tan estricto orientado a objetos como puede ser C es decir ¿cómo te pones a probar? ¿te pones a probar haciendo clases? joder macho pues como te tengas que empezar a hacer un esquema de espera un momento ¿cómo voy a tener que hacer esto? ¿de dónde voy a encerrar esto con lo otro? ¿y dónde voy a hacer estas funciones? ahí estás perdiendo mucho tiempo si empiezas de una manera más funcional o dinámica que va a ser bueno pues voy a cacharrear esto luego ya lo meteré en una función luego ya intentaré generalizarlo luego ya pues un poco de menos a más igual que clasificar que es de lo concreto a lo general pues Python desde luego te lo va a permitir porque lo vas a hacer en un momento en una línea es decir herramienta para un fin y no viceversa que al final no sea programada en Python sino hacer tu desarrollo hacer tu código que no sea aprender Python que sea aprender pues algoritmo KNN el de support virtual machines el de que sea pero que sea eso que no sea aprender Python que sea open source pues bueno lo que nos hace es poder comparar contrastar buscar todo tipo de librerías módulos algoritmos ya disponibles aumenta cada vez más aquí no he puesto los contras contras hay por supuesto y todo hay que cuestionarlo lo que comentabais antes de que fuera entero flowa a mí es algo que es sencillo pero de puro sencillo muchas veces se hace complicado que no hayas dicho de antes que no quiero decimales que vayas en un entero y que lo dejes abandonado por ahí y que un 1 entre 2 sea 0 no sea 0,5 porque ya de antes lo ha tenido en cuenta como entero son cosas que el indentado o sea el famoso que todo tenga que tener los espacios para que sepa claro esto te hace evitar tener llaves pero más vale que estés muy atento a los espacios porque si no se te puede descuageringar todo y bueno también un poco el entorno antes nos has hablado un poco en la charla anterior del entorno este escrito como se llama es el iPad que no sirve para programar pero bueno sí que sirve para mostrar ejemplos etcétera nosotros pues empezamos con la línea de comandos luego con un editor de texto luego bueno pues van apareciendo nuevos entornos no solo a Python o anaconda pero vamos en principio eso también te deja a tu libre elección y a tu libre elección muchas veces te cuesta llegar a una herramienta óptima que no fuera el entorno de cada lenguaje de programación compilador vamos a llamarlo así que normalmente te solucionará cosas ahí en medio lo tenemos a la culebra estadística ingeniería y ciencia computacional la unimos algoritmos predictivos o de machine learning lo que comentábamos antes entre Python y MATLAB pues sí la verdad es que hay muchas ventajas la primera es esta desde luego pero yo creo que si se orienta más la enseñanza hacia Python tendría que empezarse de otra manera pero bueno eso es otro debate que lo dejo fuera de esta charla el hecho de que se aprenda en un sitio o en otro bueno ya nos ha comentado antes NumPy que venía de numeric y de matemática lo vamos a tener que utilizar pero lo que hablaba antes de arrays y matrices ¿qué pasa? en MATLAB pues los que lo utilizábamos también en esta facultad y veíamos que decíamos y filter x toma te lo filtra decía pues ya está esto es lo que quiero quiero este nivel este alto nivel y casi todo funcionaba con matrices NumPy te hace funcionar con matrices pero al final es un poco engorroso entonces para mí esta es la librería que hay que tener para que funcionen las demás muchas veces pero desde luego no la estoy criticando ni mucho menos SciPy en realidad la he puesto aquí porque tiene esto que es de lo que vamos a utilizar y donde vamos a poner los ejemplos es decir la librería científica que hace que tenga una serie de herramientas que se llaman SciKids que son kits científicos en los que hay una serie de rutinas de ciencia computacional ya hechas que van desde bueno calcular rutas puedes tener directamente optimización algoritmos de optimización hay pues como 30 o 40 que están muy orientadas hacia una tarea en concreto y la que nosotros vamos a utilizar desde luego pues SK Learn que es directamente de Machine Learning que va a tener ya herramientas de procesado de clustering de clasificación toda la serie de algoritmos que vamos a necesitar luego que veremos como ejemplo bueno pues una maravilla que os voy a comentar esta librería contiene ya casi todas las que necesitaremos para representar datos por supuesto esta Map for Lib pero yo esta la pongo porque también la utilizamos bastante y luego en la última línea he dejado un y si queréis y si queréis meteros más y lo que hay mucho y lo que queda también por poner pues son un poco P-Brain que es exclusivamente de redes neuronales Machine Learning también hay una que es más tiene un poco menos que esta de Stick It Learn pero también tiene cosas PML Orange y Weka pues son cosas creadas a partir de herramientas que había antes entonces las he dejado ahí porque hay que pasar por entender cómo venían esos programas de antes en definitiva que desde luego los inconvenientes son muchos menos que las ventajas a la hora de ponernos a cacharrear con esto el primer método que vamos a ver como ejemplo ya digo ejemplo de botón muestra la más rápida el método este de K-N-E-R-S-N-E-B-U-S perdón los vecinos que es tal cual la traducción los vecinos más cercanos los K vecinos más cercanos cuando nosotros intentamos clasificar por nuestra cuenta y vemos a un tío y queremos saber si lo conocemos o no lo primero que vamos a pensar es en relacionarlo con gente que se parezca a esa persona o algo que hemos oído para intentar saber por dónde van los tiros estos algoritmos vienen mucho de algoritmos que se llamaban de podado que era de ir poniendo con ifs una serie de ifs de decir si esto es más grande que esto pues entrará en esta clase si además tiene esta otra condición si además tiene esta entonces se iban creando unos árboles de decisión enormes en los que luego era muy difícil meterles mano y en los que al final se creaban clases por obligación pues si esto es más grande que esto si esto tiene estas otras dimensiones pues entra en una saca o en otra pues en esto es más o menos parecido una de las desventajas que va a ser que vamos a tener es que si queremos comparar con datos o con características o con elementos que sean parecidos es que necesitamos tener muchísimos de ellos si necesitamos solo y más si necesitamos más de una clase para para clasificar ahí ahí entra la gestión eficiente de bases de datos eso ya sale fuera de Python está claro pero desde luego Python va a tener muchas herramientas para conectarlo con bases de datos es nuestro caballo de batalla también desde luego intentar gestionar todo lo bien que podamos esa cantidad de datos que necesitamos para luego implementarlos en nuestros algoritmos en bases de datos normalmente también utilizamos bases de datos open source no relacionales es decir que no tengan ningún tipo de limitación a la hora de a la hora de poder almacenar con todo tipo de características que no sean tan anquilosadas como tener que tener una serie de tablas etcétera etcétera no un poco más de libertad igual que son libres los datos ¿no? por así decirlo los datos de entrada no he calculado mucho el tiempo no sé hemos empezado a y media ¿no? calculo más o menos es que ahí tengo un tiempo pero claro es un tiempo parcial con respecto a lo que me has puesto antes ¿no? vale bueno supongo que tendremos de tiempo como hasta las 11 y 20 ¿puede ser? no creo así vale bueno pues voy un poco más rapidillo vamos a tener tengo el dibujo ahí vamos a ponernos ya en el caso de sistemas de recomendación como luego vamos a poner antes cada caso nuevo que llegue se va a comparar con los casos de ejemplo que tengamos bueno vamos a intentar poner un ejemplo mucho más sencillo pues por ejemplo bueno luego veremos en una gráfica simplemente tener pues un idioma que sea de bueno un idioma bueno esto de los ejemplos a los que soy bastante ahora se me están yendo todos lo que quiero lo que quiero que tengáis claro es que como lo estamos viendo de una manera general esto de vecinos o de datos parecidos va a ser simplemente datos numéricos es decir al final se va a reducir a valores en los que tengamos que tener en cuenta esas características o ese set de características que van a ser pues desde altura color profundidad etcétera etcétera que van eligiendo a la clase de la mayoría de vecinos bueno esto lo vamos a ver mejor con una gráfica que la tengo aquí esto sería el set de datos que teníamos de antes comparando dos características numéricas que tuviéramos las que sean es decir pues x e y me da igual cuales sean las que son de un color son de una clase y las que son de otro color son de otra entonces nos va a llegar un dato nuevo lo que tenemos aquí son numéritos me da igual lo que representen y aquí también entonces vamos a tener aquí ya de antes de antemano clasificados el entrenamiento por así decirlo que tenga caracterizados una serie de elementos si viene uno nuevo y calculamos su distancia por los parámetros que tenga esos datos que tenga de acuerdo aquí estamos haciendo una distancia euclidea vamos a tener que hacer una distancia que va a ser restando las coordenadas de en este caso de estos elementos que tengamos ya de antes y eligiendo una cantidad de de elementos cercanos que haya ahí para saber que clase es si aquí tenemos dos y uno de otra clase vamos a utilizar la mayoría de la mayoría de datos que son de una clase para clasificar ese dato que llega nuevo no sé si se ve mejor o más claro con esta gráfica o no pero el caso es que quiero que se vea bastante bien cuál va a ser en definitiva los puntos fuertes de este algoritmo tener datos de antemano clasificarlos porque vamos a tener una serie de datos que los metan en un espacio en este caso un espacio cartesiano y calcular la distancia con una serie de algoritmos tenemos implementados pues desde distancia euclidia distancia manhattan que es la misma pero un poco más sencilla distancia coseno hay una serie de coeficientes que hagan que se pueda conocer cuál es la distancia entre estos aquí solo vemos la euclidia al dato nuevo que nos entra y luego con sk que es un número que nos va a determinar cuántos datos de entre estos que están más cerca nos tomamos en cuenta para calcular la clase en la que estemos aquí lo he puesto un poco en pseudocódigo que también dicen que python es pseudocódigo ejecutable bueno pues es que es esto esto al final sobre todo con las que utilizan c y java al final es lo que vamos a tener calculada distancia las ordenamos de menos a más van a entrar vamos a tener todos y van a estar estos entre los primeros le hemos dicho que tengan cuenta solo dos o no pues en este caso tienen cuenta solo dos la clase dominante de esos perdón dos no tres y la clase de datos de entrada para la que queremos clasificar vas a tener en cuenta todo eso si le hubiéramos dicho que tuviera en cuenta todos pues habría que hacer una media de cuál es la clase que teníamos en este caso si claro hay que saber de antemano si vas a clasificar para dos clases tres cuatro las necesitas de antemano me he pasado una transparencia para comentar que una de las ventajas de esto es que el entrenamiento es tan rápido como que no hay simplemente dependemos de todos los datos que podamos llegar a almacenar esto es lo más importante luego veremos que normalmente es muy conveniente combinar distintas técnicas o algoritmos de Machine Learning este es de los primeros y los más intuitivos y normalmente es con el que hay que empezar y este lo único que hace que mejore es que tengamos o podamos recopilar cuantos más datos mejor para saber que el dato que nos llega de nuevas podamos tener muy bien caracterizado con muchos datos cercanos para poder hacer una distinción mejor que tengamos más o menos datos puede hacer que esas funciones objetivo se compliquen simplemente por el mero hecho de tenerlos uno de los inconvenientes pues lento al necesitar hacer cálculos en Python ese código pseudocódigo que he puesto aquí esto va a ser un for está claro y ese for pues esos bucles como sabemos van a ser un poco lentos no más que matla pero vamos otro inconveniente es que puede haber características si nosotros no si hemos tomado todo si hemos cogido toda la celda de ese número por ejemplo para saber que esto es un 5 a lo mejor va a haber esquinas o va a haber datos que no nos van a aportar nada y encima van a empeorar esa clasificación eso es uno de los inconvenientes que hay que tener en cuenta bueno pues un ejemplo no todo pero no os voy a explicar todo ni mucho menos he hecho tres clases predefinidas vale con la función runn que es de numpy para hacer una distribución normal de datos en una nube como luego veremos bueno pues los voy a enseñar ya con narices vale el hecho de que haya estos puntos aquí y estos puntos aquí ha sido porque los he mostrado aleatoriamente esto es una gráfica con matplotlib de la más sencilla posible vuelvo un momento perdón esas clases son las que me estoy generando artificialmente pero son las clases que de verdad van a existir va a haber una serie de puntos que vamos a tener que decir que pertenecen a esto o a esto según esos datos vale nosotros le decimos que la mitad de eso sean uno bueno tenemos tres la mitad de un tercio sean unos ceros y menos unos eso va a ser los datos de salida que nosotros hemos clasificado a mano que nosotros sabemos de antes con lo que vamos a entrenar SK Learn ya tiene una serie de bueno ya tiene un módulo que se llama Neighbors que directamente va a tener implementado esta función entonces quiero simplemente que veáis que con dos líneas para no tener miedo a esto con dos líneas de esos datos que nos hemos inventado pero que pueden ser perfectamente reales vamos a poder crear una clasificación para esos datos esto es casi todo para hacer el proteo esto es para crear el modelo dos líneas y esto es para clasificarlo a partir de los datos de entrada hemos cogido la mitad de estos datos para no perdón hemos cogido como el 70% de esos datos y el 30% se lo hemos pasado para que los clasifique que normalmente es lo que vamos a hacer luego lo veremos qué clavijas hay que tocar para conseguir que de verdad esto lo haga bien es decir que esto sea azul y que esto sea rojo es lo que nos viene lo que teníamos clasificado de antes que vaya a venir un punto cualquiera que nos venga a partir de ahora si cae con estas características lo va a clasificar aquí o aquí y si cae cercano a este lo va a clasificar aquí como veis tenemos en cuenta pocos vecinos bueno pues va a tener en cuenta que si ese dato que nos venga de nuevo va a ser cercano va a tener en este caso 2,1 menos 0,95 lo más cercano a eso pues lo va a clasificar como debe ser aunque esto nos ha venido de antes aunque esto podría ser un dato espurio ya digo que esto normalmente es lo que habría que eliminar de antes pero nos vamos a creer que los datos que hemos utilizado de antemano clasificados por nosotros van a ser buenos en ese hiperplano o bueno en ese espacio para clasificar vemos que nuestro algoritmo todo lo que venga aquí lo meterá en la caja de los azules y todo lo que venga aquí en la caja de los rojos y si modificamos simplemente a tener en cuenta más vecinos el que caiga aquí cercano se lo va a cargar o lo va a tener en cuenta como azul porque ha tenido en cuenta distancias con más vecinos simplemente eso otro ejemplo para tres clases con lo mismo quiero que veáis como los planos de separación los va afinando si tenemos en cuenta a más vecinos y bueno y todo esto y al final dices pero vamos a ver todo este rollazo para qué por favor porque he tenido que aguantar a este hombre contándome esta cosa teórica que encima además no lo ha sabido explicar con su base teórica bien bueno pues vamos a poner ya un caso de verdad práctico recomendación de producto en una página web de e-commerce que es lo que tenemos pues interacciones entre gente y productos esa gente va a poder hacer pues ver comprar recomendar etcétera etcétera entonces a esas interacciones le vamos a poner un valor esos son los valores que nosotros antes hemos creado aleatoriamente y nosotros vamos a poner ahora o nos puede venir de fuera o vamos a poner un peso entonces estamos recopilando acciones de un usuario que va a utilizar una página web de venta online con una serie de productos que van a ser más o menos importantes o esas acciones más o menos importantes con unos datos calculamos los vecinos es decir la gente que ha hecho algo parecido a él más próximos a ese usuario van a seguir siendo datos pero estamos hablando de que si para el producto x ha hecho una acción que es un número vamos a tener otros vecinos y vamos a saber que son vecinos porque ese numerito va a ser parecido ponderamos su distancia con la total y sabiendo que ya tenemos vecinos gente que se parece que se comporta de una manera parecida a ese que nos ha venido nuevo buscamos los productos que tenga diferentes para con esos productos ponderados que han sido diferentes al usuario del que queríamos recomendar recomendarles ese producto es decir alguien que se parece a ti ha hecho o ha interaccionado con algo que tú no tienes y como hemos calculado que se parece a ti te vamos a recomendar eso esa es la filosofía y es un ejemplo del código de antes bueno y el segundo ejemplo tiene en cuenta el support vector machines estos algoritmos nacieron en los años 90 es un clasificador bastante potente y es bastante parecido a las redes neuronales no sé si me estoy yendo voy a ir bastante rápido tiene en cuenta una serie de operaciones con esos datos de entrada que va a ser producto escalar bueno no me voy a enrollar mucho el producto escalar para intentar escribirlo aquí así rápido el dato que te venga aquí por un peso por eso digo que se parece a las redes neuronales porque las redes neuronales son capas que dan pesos a los datos que te vienen de entrada pues esto va a ser algo parecido con un parámetro de offset vale bueno pues no lo creemos ya está esta va a ser la función objetivo y esta va a ser los parámetros que vamos a tener que calcular para que nos pueda separar hacer la separación por medio de este algoritmo lo que he puesto aquí lo que pasa es que la vuelta de tuerca el truco ese de kernel que he puesto es que bueno vale pues vamos a dar una serie de pesos a una serie de parámetros que nos parecen importante para saber si cae en una clase o en otra bueno pero espérate vamos a intentar llevarlo si a lo mejor hay muchos datos que clasificar características a llevarlo a otro plano vamos a hacer una transformación de esos pesos y hacer otra función dentro de esa función bueno pues eso es de ahí viene el truco este de kernel usar funciones que pueden ser lineales que pueden intentar definir ese espacio con una recta con un círculo o sea con un plano con una esfera etcétera etcétera más eficiente computacionalmente no vamos a tener que estar repasando todos los datos de entrada y compararlos con todos los datos que teníamos de antes vamos a tener una serie de entrenamiento y de así que vamos a tener un momento de entrenamiento un set de datos que tengamos que tener etiquetados de antes y luego pues hacer un testeo con todos los datos que nos vengan después normalmente estas cosas se prueban con unos datos que tenemos ya clasificados estos son rojos estos son azules cogemos de esos un 70% y hacemos un entrenamiento en este caso y con ese otro 30% los probamos y vamos a ver que tenemos que cambiar que tenemos que optimizar porque ya los teníamos de antemano etiquetados y no han dado ese resultado que queríamos y eso lo vamos jugando es decir cogemos otro 70% que sea distinto y eso se llama la técnica de cross validation el código que tenemos aquí también procede de sklerns por cierto que o sorpresa simplemente es un módulo que se llama svm y que de hecho ya puedes calcular que sea lineal polinomial circular por la función que vayas a llamar y en este caso sí que ha habido que entrenar y hacer una predicción este fit es el entrenamiento y este predict es predecir directamente lo que nos vaya a venir después entonces tenemos un ejemplo con una función lineal una polinomial podéis ver la diferencia entre aquí dar unas clases lineal totalmente aquí no va a depender que este esté más cerca del otro y esto se vaya alejando no no así que tenemos dos planos cortados tal cual y en este caso pues va a apurar más también sabiendo las entradas que ha tenido antes para entrenamiento para OCR cogemos imágenes las almacenamos en una celda con unos datos que queramos nosotros pero que sea más o menos sencillo en este ejemplo pues va a ser una celda de 8x8 con una serie de números que van a ser 1 o 0 si es si si existe o no almacenarlos crear un clasificador evaluar como lo he dicho 70-30% cross-validation y minimizar el error calculando unos parámetros que normalmente va a ser ese set de offset ese B que hemos visto antes y los parámetros de la función de kernel este es el código y entonces en ese ejemplo ya os digo que esto hay que creerlo es dogma de C pero bueno esto es lo que antes le habíamos dicho que este 3 es un 3 es lo que ha antenado esto es lo que ha predicho con una celda lo que comento 8x8 una serie de no es 0-1 pero me parece son 8 valores de blanco a negro aplicaciones con esto pues a partir de aquí todas las que se quiera y más resumen ya para finalizar bueno adaptarse al entorno un poco de adaptabilidad como la tenemos nosotros los humanos a partir de señales externas y intentar sacar una salida que sea la correcta para cada una de las cosas predecir lo que nos va a venir de antemano para poder sacar un resultado sabiendo aún no teniéndolo por así decirlo eso era las regiones que teníamos antes era saber que si nos va a venir aquí ya sabemos que pertenece a una clase u otra Python simplifica mucho esas técnicas nos centramos simplemente en cacharrear han sido cuatro linas lo que hemos necesitado para esos ejemplos y hemos presentado dos ejemplos más o menos los primeros que te puedes encontrar en un libro de Machine Learning para probarlos con datos simulados y bueno datos reales que en el caso de imágenes o en el caso de productos y clientes que es un poco lo que tenemos nosotros y como esto es Python que no se ha dicho antes pero viene los Monty Python que se han vuelto a juntar además aunque el señor Chapman está muerto que es aquel que hace a Jesucristo pues eso gracias por su atención por el rollazo que me habéis aguantado y si tenéis algún tipo de pregunta no dudas una pregunta al principio hablabas de Big Data y luego pasas a hablar ya de Python ¿en la empresa utilizáis Python para soluciones Big Data o utilizáis frameworks tipo Hadoop Mahouse más propios de Big Data? Utilizamos Python lo que pasa es que lo que tú interpretas como Big Data las aplicaciones que nosotros tenemos y prototipos en mente hacen que Hadoop también lo utilizamos estamos aprendiendo a utilizar mejor dicho porque eso tiene bastante ciencia por encima yo estoy en el nivel inferior si esa es la pregunta Hadoop desde luego lo utilizamos pero para toda esta algoritmia o todos estos procesos de clasificación y de datos en crudo que nos vienen y clasificados utilizamos Python puro y duro ¿qué consideras Big Data? ¿hasta qué nivel digamos Big Data se está? claro por eso he hablado que Big Data engloba todo para nosotros esto es algoritmos que se adapten a clasificar en nuestro caso pues desde usuarios hasta imágenes hasta cualquier cosa o bueno nosotros no vamos a tener en cuenta vamos a tener siempre hormigillas por así decirlo recopilando datos pero no al tuntún el ejemplo de SVM ha sido un ejemplo canónico el ejemplo de OCR os lo he puesto como un ejemplo de lo más significativo que se puede hacer ese en concreto es el know-how nuestro pero todavía no está adaptado a no lo tenemos adaptado a ninguna aplicación en concreto cuando hablabas del paso previo a la clasificación de el procesado de datos en vista de las mejoras que tuvo por ejemplo la Universidad de Stam productivamente con Big Learning ¿de cuál es? esta semana hemos empezado a conocer esas técnicas es todo lo que te puedo decir honestamente o sea me has dicho Big Learning y no te he puesto cara de póker porque de verdad las hemos conocido esta semana hasta ahí te puedo decir ¿y cuando hacéis clasificación ¿hacéis algún revisar siempre de los datos? si hay muchas dimensiones ¿hacéis aquí la técnica de cierra de nove de dimensiones? ¿las clases o dos clases? claro pues para ponerte un ejemplo intentamos que estos algoritmos y las redes neuronales normalmente son para datos numéricos y normalmente son para dos clases o sea están pensados optimizados para los clases blanco o negro sí o no eso es normalmente lo que empezamos a a pensar o a generalizar es decir si va a venir pues yo que sé vamos a predecir el tiempo va a ser porque una serie de características un vector de características el que sea ese sí que intentamos que tengan todos que ver esos datos pero al final el resultado el embudo el código de botella va a ser sí o no en este caso va a llover o va a hacer sol y para vigilar de antemano ese preprocesado visual por así decirlo sí que utilizamos pues librerías de plot de gráficas para ver qué relación tienen unas con otras y haciendo pares de características de características de cada de esos datos para ver si si tiene una dispersión si están más o menos correlados o si no tienen nada que ver claro cuando utilizas un vector de características de 13 cosas que no sabes qué son porque son los vectores MFCC de un de un audio de un archivo de audio pues eso simplemente tienes que intentar buscar pues a ojo pues es lo que digo cacharrear es que esto al final es cacharrear si cada 13 es mejor es porque vas a hacer una gráfica en el test y te va a salir que para SK vas a tener 80% de aciertos y para más va a haber un momento de saturación y no va a convenir utilizar más porque va a tener mucho más peso computacional eso es verlo en una gráfica una gráfica con un set de datos ya previamente etiquetados los vectores que has visto hay de ejemplo son unos vectores un dataset que si no recuerdo mal empezaba siendo JPG y ya hay una serie de funciones con las que pasamos una celda de 8 por 8 con no es los sombreados no son 64 valores ni 128 valores sino son 8 reducidos a 8 valores eso son unas funciones que están ahí tampoco nosotros hemos hecho fotos de números ni nada de eso la idea principal era hacer reconocimiento de Sudokus pero nos faltaba para que os hagáis una idea se necesitan 1500 números para llegar a tener en el caso que os he puesto eran 85% de acierto más o menos necesitamos para un caso práctico de resolver Sudokus automáticamente necesitamos 1500 y nos quedamos cortos antes para hacer este ejemplo no llegamos a tantos para que os hagáis una idea de algo de estar por casa se necesita bastante ¿sí? antes por el punto de trachillo el tiempo ¿creéis que es necesario conocer el fenómeno para modelarlo correctamente? ¿como que es la batidora donde queráis? se me ha olvidado comentar que Python lo que consigue es un poco el gap el escalón que hay o el hueco que hay entre gente técnica científica que conoce un tema y gente que se lo programa rellenarlo que se acerque en esos dos mundos nosotros muchas veces estamos en el medio si tú dices saber el proceso meteorológico en sí que significa humedad en el aire etcétera etcétera y todo eso pues desde luego sí pero esa manera de estar probando a la vez que los tuyas o lo investigas es lo que nos permite a nosotros en Python y por supuesto todas las documentaciones que hay probarlo es importante es importante pero por eso los ejemplos que os he puesto son más o menos directos recomendar productos etcétera vale sí perdón ya está se acaban los capos y no 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 Gracias por ver el video